Si hace unos días se conocía que Ben Affleck está dispuesto a abrir su corazón de nuevo al amor, ahora es Jennifer López quien llega con nuevas noticias. En su caso, no han hecho falta las palabras, los hechos hablan. La actriz acaba de estrenar su nueva película, Unstoppable, y lo ha hecho como solo ella sabe, a lo grande y acaparando todas las miradas. Se habrá separado, pero eso ya es historia. Toca reconstruirse y colocar todas las piezas en su lugar. Y parece que lo está logrando. La actriz paralizó el tráfico y se robó todas las miradas con su imagen renovada, sensual y elegante que lució en la presentación de su nuevo trabajo. Una vez más, no decepcionó en el fotocal en el famoso teatro TCL Chinese Tetre de Hollywood. Para la ocasión, Jennifer López optó por un modelo mini que dejó al descubierto sus piernas de bailarina. Lo acompañó con unos taconazos y una chaqueta oversize que le daba un look explosivo. Todo ello en tonalidades pastel que aportaron elegancia al conjunto. La cantante se mostró feliz y sonriente, además de encantada con este proyecto que produjo su exmarido y quien, como era de esperar, no apareció por allí.